¿Dónde vas? Quiero jugar. Aquí no hay para jugar, es un restaurante. ¡Hable la puerta! Quiero jugar. No te voy a abrir la puerta, que no hay nada para jugar aquí, hombre. Quiero jugar, ese cocinero. ¡Me hable! ¡Hable puerta! ¡Por favor! ¡Que no te voy a abrir! Por favor, quiero jugar, coquísimulato. Jefe, saco a los niños aquí. ¡Quiero jugar! ¿Por qué estás todo celado? ¡Lito! Ahí está el baño, ahí está el baño. ¡Lito quiero! ¡Esto está un poco sucio! Ahí te quedas. ¡Soy un homofetero! ¡Hable puerta! ¡Que se me ha colado un niño, loco! ¡Hable puerta! ¡Te voy a apuñalar! ¿Lo juro? Sí, sí. ¡Hable puerta, por favor! ¡Tengo catofobia! ¡Venga, adentro, anda! ¡Por favor, por favor, hable puerta! ¡Aquel oso! ¡No, no, no, no! ¡Cancelá, cáncelá! Buena tarde, ¿cómo está? ¿Quieres que llame a la policía? No, no me interesa, por favor. Me están buscando. Ven, anda. ¿Quieres un agua o algo? Sí, por favor. Toma. ¡Esta es tu coche! Sí, es mi coche. ¡Es precioso! ¡Es mi coche favorito! ¡Me deja probar! ¡Un momento, por favor! ¿Quieres agua o no? Sí, por favor. ¡Mi nombre es Bo! ¡Me deja probar coche, por favor! Toma, sí, te lo dejo. ¡Gracias! Ya tenemos cómo volver al sur. ¡Madre mía! Toma, sube. A ver, a ver, a ver. Extracción delantera, solo, eh. Cuidado. ¡Lito, nos vemos! ¡Gracias por el galo coche! ¡Él es mejor! ¡Te quiero! ¡Pero vuelve! ¡Pero vuelve! ¡Sí, mañana, Lito! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!